... Se va a tapar Noo... ¿Porque dicen eso? No te muevas Se va a tapar Tenes bien negras las nalgas Se va a tapar ¿Porque? ¿Porque se va a... No... Mueve Espérate... Con cariño... Espérate... Ya no te muevas No, no, no... ¿Porque? Porque te mueves ¿Porque me da? Es que no quiero ver No veas Se va a tapar No, no voltea para allá Ya... ¿Pero me avisas? Si, yo tengo igual ya ¿Me lo prometes que no vamos a ir allá? No... Espérate... No me voy a... 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 No te muevas Espérate... Uy, 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 uy... Uy... Muy bien, muy bien, muy bien No me voy a... Por favor, no estén a ti Espérate... Muy bien... Uy... Muy bien... No... Se va a romper la aguja Por qué? Se son de acero... Espérate... Uy... Bueno... Volteate No se enojo No, no, no Muy bien Ya Ya, ya esta Va, va Macho, macho, macho Macho menos No, pero ponte bien Cuelga la cabeza Afloja el cuerpo Me siento desprotegido Afloja el cuerpo ¿Pero ponte a la de 3? Sí ¿Pero no me inyectes ni a los ni a los? ¿Ni a estas devaledores? ¡Muy mal! Me lo estas contando No lo inyecto ¡Ay! ¡Ay! Ya, ya No, no No, no No lo inyecto No, no lo inyecto ¡Ostum! No, no. No, no, no No, no, no ¡Ay! ¡Ay! ¡Angelo! ¡A ver si era muy fácil!